hola bienvenido o bienvenida a este canal el día de hoy les traigo la clase número 5 de este curso gratuito de en esta clase vamos a aprender a hacer un semi permanente básico de un solo color y vamos a utilizar una base cuadro base cuadro yo tengo esta que es una base de calcio de la marca de musa un top quad y un gel semi permanente del color que ustedes quieran yo voy a ocupar este que es un rojo una lámpara v-led yo tengo esta que me salió muy buena y me costó 70 pesos es de 36 watts antes de esmaltar las uñas es importante que limpiemos bien lo que es una de cutícula y abramos los canales de adherencia en el canal ya les hice dos vídeos sobre cómo abro yo los canales de adherencia y consejos que les doy para que no se les esprendan las uñas es de hecho en la clase anterior fue sobre eso vamos a utilizar también un liner un pincel liner como éste para adherir el gel semi permanente a nuestra uña natural vamos a utilizar un bond o sea un primer adherente lo pueden encontrar también como que hubo como éste que toca que es de la marca mc pero antes para una mejor adherencia antes de que apliquen su proteín bono trabón o que hubo un apliquen un deshidratador o limpien con un deshidratador como éste que hice yo es una mezcla de acetona pura y alcohol yo tengo este pero también tengo el proteín bol de orgán y tengo el bomb de la marca estudio nice que ya se los mostré en vídeos anteriores que es muy bueno cualquiera de estos les puede servir voy a aplicar una capa finita porque una capa fina después de abrir los canales de adherencia es importante que sea muy delgada la capa que van a aplicar del bomb ya que si aplican más de una capa o mucho proteín bono bomb o primer adherente se les van a tapar esos canales de adherencia que ya abrieron con su lima y no va a tener de dónde adherirse el producto que vayan a aplicar a posteriormente vamos a aplicar una fina capa de base cual yo en este caso voy a aplicar esta base con calcio de la marca musa siempre que aplicamos en mi permanente poligel gel de construcción y las uñas soft shell se debe aplicar después del bomb o del primer adherente una capa de base cual ya que si no lo hacen pueden tener desprendimiento voy a aplicar una capa delgada simplemente para que se adhiera muy bien el gel semi permanente de color siempre que hacemos un esmaltado semi permanente es importante que lo hagamos de manera muy paciente y con calma para no manchar lo que son nuestros laterales y la piel de la zona de la cutícula y y y Y ya tenemos listo La base quad curamos entre 30 a 60 segundos bajo la lámpara Es importante que curemos el semipermanente entre capa y capa Posteriormente colocamos el semipermanente del color de nuestra preferencia En el caso de que se les llegue a derramar en los laterales Como me paso aquí Deben de limpiar Ya sea con esta parte de nuestro empujador de cutícula O con una micro brush De las que se ocupan para aplicación de pestaña Para evitar mancharse así Es importante que también por eso limpien bien la brocha de su esmalte Ya que si no quitan el exceso Por eso es que se derrama O llegan a manchar la piel También pueden evitar esto No acercando tanto la brocha que trae nuestro esmalte Y aplicar cerca de laterales y de cutícula Con un pincel liner Como se muestra aquí en el video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En el caso de que lleguen a tocar la piel con el semipermanente Es muy importante que limpien con una micro brush como esta Que se utiliza para la aplicación de pestañas MIM Para que al momento de curar No se nos quede ese producto ahí Y nos ocasione también desprendimiento De igual manera si no quitamos el semipermanente Puede ser que la lámpara nos queme La piel que está debajo de ese semipermanente que nos quedó Ahora voy a aplicar una segunda capa Lo recomendable es aplicar de dos capas De semipermanente a tres Dependiendo de que tan pigmentado sea En este caso este que es de la marca Musa La verdad me salió muy bueno Viene muy pigmentado Entonces solo voy a aplicar dos capas Hay semipermanentes que la verdad Si vienen bajos de calidad Y tienen que aplicar hasta cinco capas Para que quede bien o se vea bien el color Yo en mi punto de vista les recomiendo este La verdad me salió muy bueno Con dos capas queda muy bien Me voy a volver a apoyar con el pincel liner Para aplicar en laterales y cerca de cutícula Recuerden que tenemos que curar bajo lámpara Entre capa y capa de gel Por último voy a aplicar una capa de mitocoa Para finalizar ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Una vez que hayan aplicado el top coat Y curado bajo lámpara Les recomiendo que pasen suavemente Una lima 180-240 Para sellar bien la punta Ya que esto puede evitar Que se les desprenda de esta parte Es muy común que nuestra clienta Después de quince días o veinte días O hasta un mes Llegué con el semipermanente desprendido De esa parte Y bueno este es el resultado final Si tienen alguna duda O quieren enviarme sus prácticas Escríbanme a mi instagram Se los voy a dejar aquí en la descripción Denle like No olviden suscribirse y compartir Nos vemos en la siguiente clase Bye